Prefiero que Mom me besa Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y otra vez estamos... Shifu y yo solo porque... Nadie quiere venir No hay respeto El día de hoy vamos a estar jugando ¿Qué prefieres? O sea, básicamente nos van a dar dos opciones Y tenemos que escoger una y pues decir por qué Algo leve, algo... balanceado Y esperemos pues que esté curado eso, ¿no? Y ya ustedes también denos sus respuestas Aquí abajo, ¿de qué prefieren? Hay que comenzar Si tienen momos curados de nosotros, mándenlo a nuestro correo por favor en la descripción Nos han mandado algunos memes curados Y queremos ver más, igual hacemos un video de esos memes El link... no, nuestro correo está en la descripción Ahí mándenlo al correo Ok, primera pregunta, dale ¿Qué prefieres? ¿Estar atado a Mou toda una semana o tener que raparte? La neta, prefiero estar atado a Mou toda una semana O sea que... encadenado pues Pero o sea, tendré que ir al baño con él Sí, pues estás atado con Mou Me rapo, me rapo porque no quiero... Me rapo Yo también, güey Si se puede evitar esas partes de que bañarte con Mou y eso, pues estar atado a Mou Siguiente pregunta Tener un mes el virus G por completo o comer solo plátano durante 3 meses Comer solo plátano por 3 meses Güey, yo tuve el virus G por una semana y es horrible Yo lo tuve por 2 días y es horrible Un mes con el virus G te mueres, o sea no hay manera de sobrevivirlo Comer plátano 3 meses Tuve una semana el virus G y no me puede mover Cada día salían síntomas nuevos Mou esperen el documental del virus G O no lo esperen Siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que Mou te bese o tener que comer caca de perro? Tener que comer caca de perro Que Mou me bese Es que o sea, si Mou me... Güey, güey Define... Ya vi, ya lo vi Define que Mou me bese O sea, un beso... Si es en la boca Depende, o sea, ya como... Si es en la boca y solo es de piquito, prefiero que Mou me bese No estoy diciendo, hey, quiero que Mou me bese, no Prefiero eso a tener que comer caca de perro Porque es que mira, si me llega a besar Mou Solo me da mucho asco y me lavo la boca y así Pero si como caca de perro voy a vomitar y vomitar y vomitar Siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Que te corten las manos o que te corten el miembro? Que me corten... Que me corten el miembro Que me corten el miembro, la verdad Güey, porque cuando sea... Es que las manos lo usas... Sí, las manos lo usas siempre Sí Y cuando estés viejito y ya no lo usas y ya no uses tu miembro Pues, vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué están mis manos? Que me corten las manos Sí, yo también Dale, pues Siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Tener que estar desnudo por el resto de tus días? ¿O ser invisible por el resto de tus días? Tener que estar desnudo por el resto de mis días Tener que estar desnudo por el resto de mis días Bueno, porque ser invisible, hey No, será muy feo ser invisible Bueno, sí Es que si estás desnudo, sí, sería muy feo Pero como después de un tiempo ya te acostumbras y la gente se acostumbra No, prefiero que Mo me besen Ya cállate, cállate, ya Cállate Siguiente pregunta ¿Comer popó sabor helado de chocolate? ¿O comer helados de chocolate sabor popó? O sea, es popó y me sabe helado Sí, popó, comer popó con sabor a helado ¿Por qué? O sea, porque solo cierro los ojos y la comer No, pero lo sabes Sabes que es popó y sabes que es helado de chocolate O sea, es popó ¿Pero me da causar alguna enfermedad? Es popó Pues tú ahí te harías O sea, es que es popó O sea, es popó y me podría dar Es popó ¿Me podría dar una enfermedad? Pues no sé, es popó O entonces comer helado con sabor a chocolate No, yo comer popó con sabor a helado No, porque, pero si es popó te puedes morir Pero si Mira, si me puede dar una enfermedad Comer helado con sabor a popó Sí, sí, estoy libre de enfermedades Comer popós con sabor a helado Estoy seguro que Te da más enfermedades de usar el moho Güey, neta Una más Siguiente pregunta Siguiente pregunta Ok Oler toda tu vida A juegos de McDonald's Oler toda mi vida a juegos de McDonald's Eso ¿Qué tiene de malo? Güey, huele Horrible O O comerte a tu perro Güey, comer, comer Güey Oler, oler a juegos de McDonald's Es como si te comes a la Güey Te comes a la güera Te comes a tu perro Solo para no oler feo O sea, los traumas también son para siempre Güey Ok, siguiente pregunta Que gane el Real Madrid Todo Durante 10 años Pero Messi gane todo individual O que el Barça gane todo durante 10 años Pero Cristiano gane todo individual Que el Barça gane todo durante 10 años No, güey, que Messi Es que, güey No, no, yo prefiero que el Real Madrid gane No, yo prefiero que el Barça Yo prefiero que el Real Madrid gane todo y Messi Es que, güey, a mí se me hace muy injusto Se me hace muy injusto que Messi no tenga el Barça gane cuando no hay compas Que seas, o sea, que seas el mejor Tu equipo gane Y gane, y gane el Princeso de Antonio Digo, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ok, pequeño paréntesis No se puede debatir que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi O que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo No se puede debatir porque todos sabemos quién es mejor El dios, Messi No hay de dónde comparar la verdad Sí, güey El que no esté de acuerdo se puede suscribir el canal y la... El que no esté de acuerdo puede besar a Moe ¡Cállate! ¡Te dije nada! ¡Te dije nada! ¡Te dije nada! ¡No, güey! ¡Te lo dije! Última pregunta Última pregunta, ok, dale ¿Qué prefieres? ¿McDonald's o Carl's Jr.? Carl's Jr. ¡McDonald's, güey! Carl's Jr. ¡McDonald's, güey! ¡McDonald's, güey! ¡Muy! ¿Cómo que Carl's Jr.? Mira, güey, ¿has probado el desayuno en McDonald's, güey? Es lo más bueno, güey Y el huevo está hecho de como espuma, güey Te voy a decir una rápida pregunta ¿McDonald's para ti es mínimo? O sea, ¿llega a la mitad de lo bueno de Carl's Jr.? No ¿No? ¡No! ¡Wey! ¡Para de cámara! ¡Para de cámara! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Me acabo de romper toda su... Güey, sabes que tengo razón, güey Güey, cállate, no importa No puedes comparar una hamburguesa de plástico con comida No importa, no voy a debatir con él, la verdad, no vale la pena Está de hecho y tienes toda la razón Pero bueno, esperemos que les haya gustado el video, la verdad Estuvo gracioso Si les gusta este tipo de videos, comenten que les gusta Porque la verdad A mí sí Me gusta golpearlo cada video ¡Cállate ya! Ya llegó un golpe Ok, comenten si les gustó estos videos Comenten si les gustó este video Y bueno Bye